en la ciudad y atención porque se viene el primer encuentro de bandas y orquestas juveniles. Estamos con Irina Taraborelli, directora de Cultura, y con Sebastián Calvano, director de bandas. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, primer encuentro, qué lindo. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos en el marco del festejo de los 5 años de la banda juvenil. Ya tiene 5 años. La banda juvenil ya tiene 5 años. Yo recuerdo la nota que hicimos, pero me pareció que hacía nada. Además ya es una escuela de bandas, ¿no? Porque tenemos a la banda académica también, que es el paso anterior a la banda formal, y la pre-banda, que son los chicos que recién ingresan. Así que bueno, ya se está conformando esta escuela. Pero bueno, en este marco y también como iniciativa a una respuesta, a una invitación que tuvimos de la Orquesta Infanto Juvenil de Mar del Plata, estamos programando para este sábado el primer encuentro de bandas y orquestas que va a ser en el Teatro del Fuerte a las 18.30 horas, por supuesto con entrada libre y gratuita. Sebastián, bueno, contame acerca de la banda. No, no, no puedo creer que ya haga 5 años. ¿Cuántos integrantes tiene? Y bueno, en total, en toda la escuela hay más de 50. Aproximado, no tengo el número exacto, pero por ahí anda. Con la pre-banda, que es donde se inician la banda académica y lo que es la banda juvenil, que son los más jóvenes. Claro, ¿y cómo se preparan para este encuentro? Y bien, igual ya tuvimos la previa allá en el Teatro Colón, en Mar del Plata, que estuvo fantástico todo, hicieron un gran papel. Claro, presentarse en público. No, aparte en un teatro de esas características. La verdad que estuvo buenísimo. Y bueno, esperamos poder replicar lo que hicimos allá. Y bueno, recibiendo a la orquesta de Mar del Plata. Ah, eso te voy a decir. ¿Cuántos vienen en este encuentro? Es una orquesta, pero es grande. Es una orquesta de 40 y pico de músicos. Bueno, desde chiquitos. Ahí tienen... Qué lindo. Es bastante amplia la franja de edad. Y bueno, también tocan música, mucha música folclórica, tango. Después también hacemos un cierre en conjunto, todos los músicos, con la orquesta y con la banda. Se suma también la banda académica, que es la banda intermedia, que es donde están los chicos que recién empiezan a tocar. Está bueno esto de desmitificar, porque cuando alguien dice, bueno, una banda, una banda académica, se piensa que es todo con música más clásica. Y sin embargo, ustedes abarcan todos los estilos. Sí, bueno, nosotros hacemos un recorrido ahí por el rock nacional, un poco de blues, pop, música pop, música de películas. ¿Hay algún cantante o todo música? No, no, cantante no. Todo música. Por ahora no. Qué lindo. Es más bien apuntado a lo que es los instrumentos de viento, más a lo instrumental, digamos. ¿Y desde qué edad hasta qué edad va a estar conformado este encuentro? ¿Y vos decís la convocatoria, al público? No, 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 los que participan. Y son desde los 8 años que empiezan y hasta 16, 17. Los más jóvenes tienen esa edad. Bueno, hay una gran expectativa en este primer encuentro, que sin duda será el comienzo de muchos más. Tal cual, esa es la idea, que bueno, que esto se instale, también que se mantenga, que la banda siga creciendo, ¿sí? Porque, bueno, todos los años, a comienzo de año se hace una convocatoria para todos aquellos que quieran aprender, que quieran participar. Es una actividad gratuita, ¿sí? Es un elenco municipal, así que allí los van a estar recibiendo Sebastián y el equipo de profes para, bueno, para enseñarles música, enseñarles instrumentos y también para conformar esta banda. Está bueno este encuentro porque por ahí el que tiene ganas irá a ver, se entusiasma. Claro, justamente es eso, que puedan acercarse los chicos, los jóvenes, que conozcan lo que estamos haciendo y lo que se hace en otras ciudades también, porque a veces no se lo imaginan, no ven cómo funciona y no se dan cuenta que también pueden ser parte, que pueden empezar a tocar cualquier instrumento. Claro, no es necesario tener conocimientos previos, llevar el instrumento. En un principio no tienen que tener el instrumento tampoco, o sea, es accesible para cualquiera. Bueno, así que todos invitados, recordemos, este sábado... Sábado, Teatro del Fuerte, 18.30 horas. Muy bien, entrada libre y gratuita. Así que aprovechar este lindo encuentro de jóvenes y, bueno, estaremos compartiendo algunas imágenes seguramente de lo que será este lindo encuentro con jóvenes de otros lugares también. Muchas gracias. Gracias por difundir. Irina Taraborelli, Sebastián Calvano, se viene. El primer encuentro de bandas y orquestas juveniles. Esto va a ser el sábado en el Teatro del Fuerte, entrada libre y gratuita.